Los operarios municipales de la Delegación de Parques y Jardines continúan desarrollando trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación de árboles, plantas y zonas verdes en general repartidas por distintos puntos de los Palacios y Villafranca y de sus pedanías. Concretamente, esta mañana las labores de limpieza y ornamentación se ejecutaban en la Plaza Laguna de Caro. Allí los trabajadores municipales se centraban en la adecuación y mantenimiento de las acacias, jacarandas, tipuanas y palmeras existentes. Esta actuación está dentro de las labores habituales que desde la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento Palaciego se desarrollan durante todo el año. Cabe recordar que la actividad también ha sido intensa durante los pasados meses de julio y agosto, cuando los operarios municipales se centraron en las labores de poda de las palmeras existentes tanto en el núcleo urbano de los Palacios y Villafranca como en las pedanías. En agosto se desarrollaron trabajos de mantenimiento y poda de árboles, arbustos y ficus, así como de los cerca de 3.000 naranjos repartidos en distintas calles y avenidas del municipio de las pedanías.